Que tristeza me traigo por dentro Que no calma ni el vino ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Tu recuerdo me tiene en cadenas Y tu engaño me trae malherido Porque tú te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más por tu culpa Que mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no sé por qué tuve esta suerte De encontrarte ese día en mi camino Ni por qué fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor y mi cariño Si en verdad tú no vales la pena Y de amores nunca has entendido Quiera Dios que en la vida tú pagues Las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más por tu culpa Y a mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido ¡Adiós! ¿Y saben qué? ¿Y saben qué? Esta canción Nomás para darle gusto al gusto, compa Esta dice Mejor tú sigue feliz Y a mí ¡A mí que me lleve el diablo, compa! Qué rayos me pasa a mí, que quiero llorar, gritarlo Maldito sea tu amor, cómo te estoy adorando Qué suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido Pa' que te fui a conocer, si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí, hoy vuelves, tengo de los que hago Si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano, mejor tú sigues feliz Y a mí que me queme el diablo ¡Cantinas! 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 ¡Muchas cantinas! Recorro de arriba, abajo Estoy hasta el mero fondo, no puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí, hoy vuelves, tengo de los que hago Si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano, mejor tú sigues feliz Y a mí que me queme el diablo ¡Muchísimas gracias! En Guadalajara, perla de occidente, para ser exacto, plaza los mariachis Un hombre de negro se bajó de un carro Quería que a su casa fueran a tocarle Con un buen tequila y un buen mariachi Quiero que se alegren hoy mis familiares Les di al domicilio, teléfono y datos Les dijo me siguen pa' que no se pierdan Estoy muy contento de estar en mi patria Quiero que esta noche se haga una gran fiesta Como dice el dicho, ya muy conocido Hay que darle gusto, que mundo ahí te quedas Entrando a mi casa, me pierda de vista Ustedes comienzan un puño de tierra Cuando se termine, le siguen con otra Mi México lindo y la cruz de madera Música Tal como les dijo, lo hizo el mariachi Salieron parientes del hombre de negro Música Dijeron estamos velando a un difunto Diga quien los manda O porque vinieron Si el alma tenemos cubierta de luto En estos momentos estamos sufriendo Música Fue un hombre de negro de mirada recia Pero se miraba que estaba contento Música No podían creerlo Al mirar la caja Quien fue a contratarlos Había sido el muerto Todos asustados Por lo que pasaba De a uno por uno Se fue despidiendo Música Pidieron disculpas Querían retirarse Pero los parientes Ya no los dejaron Siguieron tocando Todita la noche Y con el mariachi Fueron a enterrarlo Música Bonito mi chapete Música Música Hay cuanta tristeza La que guarda mi alma Por amarte tanto He vuelto a sufrir Por creer a ciegas Que tú me querías Hoy me faltan fuerzas Para vivir Yo que sin medida Mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio Solo recordar Cuantas cosas lindas Las que me decías Todo fue mentira Todo falsedad Fue mentira Tu amor fue una mentira Y yo que te creía Porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta Tú no vales la pena Llevaste con engaños A mi corazón Fue mentira Tu amor fue una mentira ¿Por qué no lo decías Y yo cada día queriéndote más? En tu rato Un muñeco de trapo Te usaste a tu manera Y lo fuiste a tirar Música Yo que sin medida Mi amor te entregaba Ya no hay remedio Solo recordar Cuantas cosas lindas Las que me decías Todo fue mentira Todo falsedad Fue mentira Tu amor fue una mentira Y yo que te creía Porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta Tú no vales la pena Llevaste con engaños Llevaste con engaños A mi corazón Fue mentira Tu amor fue una mentira ¿Por qué no lo decías Y yo cada día queriéndote más? Fue en tu rato Un muñeco de trapo Que usaste a tu manera Y lo fuiste a tirar Un muñeco de trapo Eese paz Y yo espero que no te acuerden que te marco al iper y no contestas Tu casa está rodeada, pégate carnal Hermano Cayo, la ley está rodeada tu casa Hermano Cayo, la ley está rodeada tu casa Son puros nervios los tuyos, porque yo no he visto nada Así le dije a mi hermano, para que hicieran confianza Sabía que estaba rodeado, e interceptaban llamadas No entraron pronto por mí, para ver quién más llegaba Pero se les durmió el gallo, me pelé en la madrugada Eran quince hombres de aldea, su misión era agarrarme Soy más astuto que un gato, eso pude comprobarles Cuando ellos van yo ya vengo, también yo fui comandante Al ver que nadie llegó, dieron el orden para entrar Cuando tumbaron las puertas, caen federales para atrás Les coloqué unas granadas, en una forma especial Todo fue una confusión, por aquellas explosiones La casa encendida en llamas, parecía de día a la noche Parece entonces yo andaba en Ciudad Juárez, señores No crean que es la primer vez, que me les pelo en su cara Me escapé de San Quintín, de Corcora y otras jaulas Los espero por la sierra, soy el gato de Chihuahua Con el Espíritu de San Quintín, de Corcora y otras jaulas Y aunque te duele la chiquilla No he venido a pedirte perdón, ni me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras, ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol, ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo, aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar, si una noche te doy serenata Es que le ando cantando otra ingrata, y borracho no supe ni actuar Cada vez que me encuentres por ahí, no será porque yo lo he querido Puedes creer que el encuentro es casual, pero no quiero nada contigo Yo no soy como aquel que se va Que se va pero luego regresa, ni él me puedo morir de tristeza Pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar, aunque toque no me abras la puerta No te importe si me oyes llorar, o amanezco aquí en tu banqueta Que tristeza me traigo por dentro Que no calma ni el vino ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Tu recuerdo me tiene en cadenas Y tu engaño me trae malherido Porque tú te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa no más Por tu culpa, no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa, no más por tu culpa Que mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no sé por qué tuve esta suerte De encontrarte ese día en mi camino Ni por qué fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor y mi cariño Si en verdad tu no vales la pena Y de amores nunca has entendido Quiera Dios que en la vida tu pagues Las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa, no más por tu culpa Por tu culpa, no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa, no más por tu culpa Y a mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Y a mi, a mi que me lleve el diablo Y a mi, a mi que me lleve el diablo Qué rayos me pasan mil Que quiero llorar, gritando Maldito sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves, demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me quede el día de hoy ¡Cantinas! Muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más rato Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves, demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me quede el día de hoy Muchísimas gracias Tengo hada la cara Perla de occidente Para ser exacto Plaza los mariachis Un hombre de negro Se bajó de un carro Quería que me quede el día de hoy Quería que a su casa Fueran a tocarle Con un buen tequila Y un buen mariachi Quiero que se alegren Hoy mis familiares Les di el domicilio Teléfono y datos Les dijo me siguen Pa' qué no se pierdan Estoy muy contento De estar en mi patria Quiero que esta noche Se haga una gran fiesta Como dice el dicho Ya muy conocido Hay que darle gusto Que mundo ahí te quedas Entrando a mi casa Me pierda de vista Ustedes comienzan Un puño de tierra Cuando se termine Le siguen con otra Mi México lindo Y la cruz de madera Tal como les dijo Lo hizo el mariachi Salieron parientes Del hombre de negro Dijeron Estamos velando A un difunto Diga quién los manda O por qué vinieron Si el alma tenemos Cubierta de luto En estos momentos Estamos sufriendo Fue un hombre de negro De mirada recia Pero se miraba Que estaba contento No podían creerlo Al mirar la caja Quien fue a contratarlos Había sido el muerto Todos asustados Por lo que pasaba De a uno por uno Se fue despidiendo Pidieron disculpas Querían retirarse Pero los parientes Ya no los dejaron Siguieron tocando Todita la noche Y con el mariachi Fueron a enterrarlo ¡Bonito mi chapete! Hay cuanta tristeza La que guarda mi alma Por amarte tanto He vuelto a sufrir Por creer a ciegas Que tú me querías Hoy me faltan fuerzas Para vivir Yo que sin medida Mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio Solo recordar Cuantas cosas lindas Las que me decías Todo fue mentira Todo falsedad Fue mentira Tu amor fue una mentira Y yo que te creía Porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta Tú no vales la pena Llevaste con engaños A mi corazón Fue mentira Tu amor fue una mentira ¿Por qué no lo decías? Y yo cada día queriéndote más En tu rato Un muñeco de trapo Te usaste a tu manera Y lo fuiste a tirar Yo que sin medida Mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio Solo recordar Cuantas cosas lindas Las que me decías Todo fue mentira Todo falsedad Fue mentira Tu amor fue una mentira Y yo que te creía Porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta Me di cuenta Tú no vales la pena Llevaste con engaños A mi corazón Fue mentira Tu amor fue una mentira ¿Por qué no lo decías? Y yo cada día queriéndote más Fue en tu rato Fue en tu rato Un muñeco de trapo Que usaste a tu manera Lo fuiste a tirar A mi corazón ¡Vamos! Mi amor fue una mentira Carrol Un muñeco de trapo Bueno, oye, van como otra vez que te marco al viper y no contestas. Tu casa está rodeada. Pégate, carnal. Hermano Cayo, la ley está rodeada tu casa. Hermano Cayo, la ley está rodeada tu casa. Son puros nervios los tuyos porque yo no he visto nada. Así le dije a mi hermano para que hicieran confianza. Sabía que estaba rodeado e interceptaban llamadas. No entraron pronto por mí para ver quién más llegaba. Pero se les durmió el gallo, me pelé en la madrugada. Eran quince hombres de aldea, su misión era agarrarme. Soy más astuto que un gato, eso pude comprobarles. Cuando ellos van yo ya vengo, también yo fui comandante. Al ver que nadie llegó, dieron el orden para entrar. Cuando tumbaron las puertas, caen federales para atrás. Les coloqué unas granadas en una forma especial. La casa encendida en llamas, parecía de día a la noche. Para ese entonces yo andaba en Ciudad Juárez, señores. No creen que es la primer vez que me les pelo en su cara. Me escapé de San Quintín, de Corcora y otras jaulas. Los espero por la sierra, soy el gato de Chihuahua. Los espero por la sierra, soy el gato de Chihuahua. No he venido a pedirte perdón, ni me siento culpable de nada. No he venido a pedir que me quieras, ni me siento prendido a tu amor. Cada vez que me aviento un alcohol, ya lo sabes que pierdo el sentido. Vengo a dar sin pensarlo contigo, aunque sé que lo nuestro acabó. No hagas caso si me oyes cantar, si una noche te doy serenata. Es que le ando cantando otra ingrata, y borracho no supe ni actuar. Cada vez que me encuentres por ahí, no será porque yo lo he querido. Puedes creer que el encuentro es casual, pero no quiero nada contigo. Yo no soy como aquel que se va. Si borracho te vengo a buscar, aunque toque no me abras la puerta. No te importe si me oyes llorar, o amanezco aquí en tu banqueta. No más noche, mi señor. Que tristeza me traigo por dentro, que no calma ni el vino ni nada. Voy sufriendo y no encuentro el remedio, pa' curar lo que traigo en el alma. Tu recuerdo me tiene en cadenas, y tu engaño me trae malherido. Porque tú te burlaste en mi cara, mientras yo era sincero contigo. Por tu culpa no más por tu culpa, hoy mi vida la traigo amargada. Me pagaste con la peor moneda, te entregaste a otro, cuando más te amaba. Por tu culpa no más por tu culpa, que mi barca perdió su destino. Tu retrato maldivo entre copas, y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido. Yo no sé por qué tuve esta suerte, de encontrarte ese diario. Por tu culpa no más por tu culpa, ni por qué fui a caer en tus brazos, ni por qué fui a caer en tus brazos, a entregarte mi amor y mi cariño. Si en verdad tú no vales la pena, y de amores nunca has entendido. Quiera Dios que en la vida tú pagues, las maldades que has hecho conmigo. Por tu culpa no más por tu culpa, hoy mi vida la traigo amargada. Me pagaste con la peor moneda, te entregaste a otro, cuando más te amaba. Por tu culpa no más por tu culpa, que mi barca perdió su destino. Tu retrato maldivo entre copas, y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido. Y saben qué, esta canción, nomás para darle gusto al gusto, compa. Esta dice, mejor tú sigue feliz, y a mí, a mí que me lleve el diablo, compa. Qué rayos me pasa a mí, que quiero llorar, gritando. Maldito sea tu amor, como te estoy adorando. Qué suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido. Pa' que te fui a conocer, si eres un caso perdido. Si un día te fuiste de mí, hoy vuelves, tengo de los que hago. Si te perdono, si te perdono, si te maldigo que gano. Mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo. ¡Cantinas, muchas cantinas! Recorro un día arriba, abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono, ¿pa' qué? Si te partigo, ¿qué gano? Mejor tú sigues feliz Y a mí, ¿qué me tiene el diablo? Tengo hada la cara, perla de occidente Para ser exacto, plaza los mariachis Un hombre de negro se bajó de un carro Quería que a su casa fueran a tocarle Con un buen tequila y un buen mariachi Quiero que se alegren hoy mis familiares Les dio el domicilio, teléfono y datos Les dijo me siguen pa' que no se pierda Estoy muy contento de estar en mi patria Quiero que esta noche se haga una gran fiesta Como dice el dicho, ya muy conocido Hay que darle gusto, que mundo ahí te quedas Entrando a mi casa, me pierda de vista Y ustedes comienzan un puño de tierra Cuando se termine, le siguen con otra Mi México lindo y la cruz de madera Tal como les dijo, lo hizo el mariachi Salieron parientes del hombre de negro Dijeron, estamos velando a un difunto Diga quién los manda, o por qué vinieron Si el alma tenemos cubierta de luto En estos momentos estamos sufriendo Fue un hombre de negro, de mirada recia Pero se miraba que estaba contento No podían creerlo, al mirar la caja Quien fue a contratarlos, había sido el muerto Todos asustados por lo que pasaba De a uno por uno, se fue despidiendo Pidieron disculpas, querían retirarse Pero los parientes, ya no los dejaron Siguieron tocando, todita la noche Y con el mariachi, fueron a enterrarlo Hay cuanta tristeza la que guarda mi amor Por amarte, por amarte tanto he vuelto a sufrir Por creer a ciegas que tú me querías Hoy me faltan fuerzas para vivir Yo que sin medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio, solo recordar Cuantas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira Y yo que te creía porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta, tú no vales la pena Llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira ¿Por qué no lo decías y yo cada día queriéndote más? En tu rato, un muñeco de trapo Te usaste a tu manera y lo fuiste a tirar Yo que sin medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio, solo recordar Cuantas cosas lindas, cuantas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira Y yo que te creía porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta, tú no vales la pena Llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira ¿Por qué no lo decías y yo cada día queriéndote más? Fue en tu rato, un muñeco de trapo Te usaste a tu manera y lo fuiste a tirar Fue mentira, tu amor fue una mentira ¿Bueno? Oye, Iván, como otra vez que te marco al vipero y no contestas Tu casa está rodeada Pégate, carnal Hermano Cayo, la ley Está rodeada tu casa Hermano Cayo, la ley Está rodeada tu casa Son puros nervios los tuyos Porque yo no he visto nada Así le dije a mi hermano Para que hicieran confianza Sabía que estaba rodeado E interceptaban llamadas No entraron pronto por mí Para ver quién más llegaba Pero se les dormía el gallo Me pelé en la madrugada Eran quince hombres del día Su misión era agarrarme Soy más astuto que un gato Eso pude comprobarles Cuando ellos van yo ya vengo También yo fui comandante Al ver que nadie llegó Dieron el orden para entrar Cuando tumbaron las puertas Caen federales para atrás Les coloqué unas granadas En una forma especial Todo fue una confusión Por aquellas explosiones La casa encendida en llamas Parecía de día a la noche Parece entonces yo andaba En Ciudad Juárez, señores No creen que es la primer vez Que me les pelo en su cara Me escapé de San Quintín De Corcora y otras jaulas Los espero por la sierra Soy el gato de Chihuahua ¡Golita, mi chacete! ¡Golita, mi chacete! ¡Golita, mi chacete! No he venido a pedirte perdón Ni me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol Ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar Si una noche te doy serenata Es que le ando cantando otra ingrata Y borracho no supe ni actuar Cada vez que me encuentres por ahí No será porque yo lo he querido Puedes creer que el encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Y aunque toques no me abran la puerta chiquilla Y no chiles mi chui Yo no soy como aquel que se va Que se va pero luego regresa Ni él me puedo morir de tristeza Pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abras la puerta No te importe si me oyes llorar O amanezco aquí en tu banqueta No te importe si me oyes llorar No más noche No me encuentro Que no calma ni el vino ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Tu recuerdo me tiene en cadenas Y tu engaño me trae malherido Porque tú te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa no más Por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro Cuando más te amaba Por tu culpa no más Por tu culpa Que mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo En el mar de mi olvido Yo no sé por qué tuve esta suerte De encontrarte ese día en mi camino Ni por qué fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor y mi cariño Si en verdad tú no vales la pena Y de amores nunca se ha entendido Quiera Dios que en la vida tú pagues Las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa no más Por tu culpa no más Por tu culpa no más Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro Cuando más te amaba Por tu culpa no más Por tu culpa Y a mi barca perdió su destino, tu retrato maldigo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Y a mi barca perdió su destino, tu recuerdo en el mar de mi olvido Y a mi barca perdió su destino, tu recuerdo en el mar de mi olvido Y a mi barca perdió su destino, tu recuerdo en el mar de mi olvido Y a mi barca perdió su destino, tu recuerdo en el mar de mi olvido Y a mi barca perdió su destino, tu recuerdo en el mar de mi olvido Y a mi barca perdió su destino, tu recuerdo en el mar de mi olvido Y a mi barca perdió su destino, tu recuerdo en el mar de mi olvido Y a mi barca perdió su destino, tu recuerdo en el mar de mi olvido Y a mi barca perdió su destino, tu recuerdo en el mar de mi olvido Y a mi barca perdió su destino, tu recuerdo en el mar de mi olvido Y a mi barca perdió su destino, tu recuerdo en el mar de mi olvido Y a mi barca perdió su destino, tu recuerdo en el mar de mi olvido ¿Bueno? Oye, Iván, como otra vez que te marco al vipre y no contestas, tu casa está rodeada, pégate, carnal. Hermano Cayo, la ley está rodeada tu casa. Hermano Cayo, la ley está rodeada tu casa. Son puros nervios los tuyos porque yo no he visto nada, así le dije a mi hermano para que hicieran confianza. Sabía que estaba rodeado e interceptaban llamadas. No entraron pronto por mí para ver quién más llegaba, pero se les dormía el gallo, me pelé en la madrugada. Eran quince hombres de aldea, su misión era agarrarme, soy más astuto que un gato, eso pude comprobarles. Cuando ellos van, yo ya vengo, también yo fui comandante. Al ver que nadie llegó, dieron el orden para entrar. Cuando tumbaron las puertas, caen federales para atrás, les coloqué unas granadas en una forma especial. Todo fue una confusión por aquellas explosiones. La casa encendida en llamas parecía de día a la noche, parece entonces yo andaba en Ciudad Juárez, señores. No creen que es la primer vez que me les pelo en su cara, me escapé de San Quintín, de Corcora y otras jaulas. Los espero por la sierra, soy el gato de Chihuahua.